ok ok este es el vídeo número 259 del curso de proyectos de software seguimos adelante ok veamos la respuesta que nos dio ayer chat gpt para la pregunta de cómo manejar la sección la sección aquí a ver de gestión de datos del parqueadero cuando el usuario es administrador entonces ya tenemos la vista perfil aquí colocaríamos otro enlace que va a ser condicional va a depender de si el administrador es propietario o no ok entonces en la respuesta que nos da chat gpt nos sugiere lo siguiente definir roles y permisos define claramente qué acciones pueden realizar los propietarios y los administradores normales por ejemplo propietarios pueden cambiar los datos del parqueadero eso es lo que necesitamos administradores normales pueden realizar otras tareas administrativas pero no cambiar los datos del parqueadero configurar flags login y flags principal que es flags principal necesitamos averiguar en qué consiste este módulo hay que instalar flags login ya cumplimos con ese requerimiento con ese requisito y nos faltaría flags principal averigüemos para qué sirve flags principal refrescar esta vista control r esperamos hay un segundo y que es flags principal flags principal esperemos la respuesta habilitaré por aquí la herramienta de de resaltado parece que cometí un error en la respuesta anterior al mencionar flags principal en realidad me refería a flags principal es una extensión para flags que facilita la gestión de permisos y roles dentro de una aplicación web aquí te dejo una explicación detallada sobre cómo funciona y cómo puedes usarla en tu proyecto flags principal es una extensión 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 para flags que proporciona un conjunto de herramientas para manejar la autenticación y la autorización en una aplicación flags permite definir roles y permisos y luego aplicar estos permisos a las vistas para controlar el acceso a diferentes partes de la aplicación listo bajemos un poco a ver borremos todo lo que hay aquí en pantalla escogemos otro color para resaltar características principales roles y necesidades define roles y necesidades específicas que los usuarios deben cumplir para acceder a ciertas rutas permisos permisos asigna permisos basados basados en roles o necesidades para controlar el acceso a recursos específicos manejo de sesiones integración con flags login para manejar sesiones de usuario y autenticación entonces cómo se instala pip install flags principal vayamos al proyecto por aquí canceló la ejecución limpiamos pantalla pip install flags principal 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 eh presionamos enter ahí se está realizando la descarga la versión 0.4.0 está construyendo las dependencias y ya está escribamos aquí p p3 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 requirements ok ok entonces eh un commit un commit que diga que diga aquí eh instalación de la librería flags principal ok regresemos a chat GPT hay que configurar la aplicación esta es la configuración básica necesitamos importar principal desde el módulo flags principal básicamente a ver necesitaríamos todas estas importaciones las copiamos al portapapeles y nos dirigimos al código fuente cerraré cerraré todas estas pestañas nos vamos al explorador de archivos ubiquemos el archivo init y efectuamos la importación no copio no copio no copio copy pegamos ahí flags principal principal permission role needed identity anonymous identity vale carga diferentes clases y ahora necesitamos copiar este código vamos a tratar de entenderlo de la mejor manera posible listo ahí ya está en el portapapeles y lo pegamos después de la carga de login manager ahí voy a pegar entonces creamos un principal pasamos como argumento el objeto apt definir roles definir necesidades de role entonces está el role admin y el role propietario digamos que son las dos necesidades de role crear permisos basados en roles admin permission y admin role observemos que a cada uno se le asigna una necesidad de role ok vayamos otra vez a chat GPT ok necesitamos el manejo de la identidad al cargar aquí se coloca este marcador identity loaded connect by by app entonces que que pasa aquí entonces el usuario actual es de identidad anónima si no es aquí está preguntando si no es de identidad anónima e itera los roles del usuario actual básicamente lo que está indicando aquí es la carga de roles para la identidad actual ok y esta propiedad ok entonces observemos que en esta operación de ruta sucede lo siguiente está la especificación de la ruta que es editar parqueadero como tal requiere de login y aquí está el permiso de propietario ok ok require es requerido en caso de que no se tenga permiso se levanta la excepción 403 el usuario está autenticado pero no tiene permisos para realizar esta operación para renderizar esta vista ok entonces asignar roles a los usuarios cuando creas o actualizas usuarios asegúrate de asignarle asignarle los roles adecuados ok este user a ver por aquí vi una clase que se llama user es un model observemos que él tiene dice que almacena roles como una cadena separada por comas bueno y si la si el listado de roles no viene como una como una cadena sino como un campo que hace referencia como tenemos aquí en el modelo porque en el modelo que tenemos tenemos que un usuario tiene a ver a un usuario un usuario puede tener solamente un rol vaya 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 entonces la relación tendría que cambiar sería una relación de muchos a muchos ese trabajo ese cambio lo realizaremos en el siguiente video mientras tanto aquí un commit que diga importación de los elementos de los elementos de gestión de roles del módulo la principal subimos los cambios al repositorio remoto y continuaremos ya en el siguiente video hasta la próxima vamos a ver